Nos encontramos con César Torreabla en Plaza Las Américas, cuéntanos César que se siente de estar parte de esto. Bueno fíjate una alegría muy grande porque ya una vez más ya pasamos el Zambil ahora estamos en Plaza Las Américas y que eso quiere decir que Belancasar va creciendo y yo voy con ustedes. ¿Y de qué se tratan tus diseños? Mis diseños son atemporal siempre la colección Guayabera y Lino reinventada para toda ocasión y para toda la familia. ¿Nos puedes dar tus redes sociales? Mis redes sociales son guayabera y lino en Instagram, Facebook y Twitter.